Música Oye Melisa, ¿qué estás haciendo? Acabamos de enseñar esto hace tres minutos. ¿No recuerdas para qué es? No, ¿eso para qué es? Es para el FEMP 2020. Sí, es para los jóvenes, para que ellos también vayan a tener un encuentro con Jesús. Y yo pensando que era 2017. Pues no, sabes muy bien que para poder estar siempre joven, pues necesitas a Cristo. Por eso les invitamos jóvenes para el Retiro a Faith 2020 y nos ardía el corazón al escuchar su palabra. Va a ser el sábado, noviembre 21, empezando a las 2 de la tarde, tiempo pacífico. El A es 18 a 30 por Facebook y YouTube virtual. ¡Los esperamos ahí! ¿Enseñamos? Sí. Ok. No, es el juego en el interior. Es el juego en el interior. Gracias.